Una victoria 1-5 muy importante de estos tres puntos. Sí. Partida más muy competido donde la primera parte, la Virgen pudo haber marcado más, pero en esta segunda parte habéis dominado todo el encuentro. Sí, nos pusimos las pilas y salimos bien a jugar la segunda parte. ¿Es una alegría ver al equipo así y ganar de esta manera? Sí. Bueno, era con estos tres puntos. ¿Qué objetivos tenéis en el equipo esta temporada? Quedar primero en la Liga. ¿Y el conjunto qué tal? ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo lo ves? Bien. Muy buen partido, 1-5. ¿Resumen? La primera parte ha sido totalmente de ellos, nos han dominado, han tenido las mayores oportunidades. No hemos estado en ningún momento dentro del partido. Y a la vuelta de vestuarios, pues sí. Curiosamente los equipos, tanto uno como otro, han jugado mejor en contra del aire, que tanto menos es curioso. Pero bueno, los chicos de la Virgen han estado pletóricos, han estado muy bien, han luchado hasta el final, el marcador es muy engañoso, ¿vale? Simplemente hemos ganado porque hemos tenido más pegada al final, pero por lo demás, ha sido un partido bastante igualado. Muy igualado y donde, como tú decías, habéis ganado con 1-5, pero que en la primera parte el resultado podía haber decantado para la Virgen del Camino y acabó con un 0-0. En la primera parte tranquilamente se podría haber ido con un 2-0 al descanso, pero tranquilamente, porque habían sido superiores, habían tenido las ocasiones. Nosotros llegamos al área arribado un par de veces sin concretar nada, ¿vale? Y ellos han sido bastante superiores. En la segunda mitad se han cambiado las tornas totalmente, hemos dominado, hemos creado las ocasiones, nos hemos adelantado con un penalti, yo creo que cuanto menos dudoso, pero bueno, lo ha pitado, lo ha pitado. Luego los hemos dejado empatar, porque hemos estado blanditos ahí en defensa, pero al final con la presión y con la pegada que tienen los chavales, pues se ha resuelto el partido. ¿Tres puntos muy importantes para el objetivo de este año? Son tres puntos, aunque no lo parezca, y la Virgen sea un equipo que está abajo, son tres puntos importantes, porque venir de ganar al líder y jugar contra un equipo totalmente distinto a cómo juega el líder, igual los chavales podrían venir con un poco más de tranquilidad de la debida, que quizás es lo que nos pasó en la primera parte, y asentar los tres puntos conseguidos la semana pasada es bastante importante para seguir ahí peleando y a ver si el líder pincha, que está difícil, pero a ver si lo conseguimos. Un breve resumen del partido, ¿cómo lo has visto? Pues la primera parte jugamos fenomenal, pero la segunda bajamos y pues no se puede hacer más. Como tú decías, la primera parte tuvisteis oportunidades suficientes como para iros al descanso ganando. Sí. ¿Te daba un poco de pena al acabar así el partido? Sí. ¿Esperabas más o esperabas que el resultado no fuera tan abultado? Sí, también. Al final un 1-5, ¿demasiado castigo para la Virgen? Bueno, a ver, en la segunda parte puede que nos lo hayamos metido, pero la primera jugamos fenomenal. Ahora os toca seguir peleando, ¿qué objetivos marcáis este año? Pues quedar sobre el esquí, pues todo así, no sé. ¿Y qué tal el vestuario, qué tal el equipo? Muy bien. Bueno, final de partido, 1-5. ¿Un resultado demasiado duro? Sí, bueno, un remase demasiado abultado para el lado de su del partido, pero bueno, tengo que arriesgar con el partido que ha perdido. Me ha ido a jugar una defensa, algo sin defensa. Bueno, he marcado los goles, pero bueno, el equipo muy contento, el equipo ha trabajado súper bien, lo que me interesa, ha jugado lo que ha aguantado, lo que ha podido muy bien. Y nada, con esfuerzo y con el trabajo que no estamos haciendo, pues seguiremos algo más. La verdad es que ellos juegan muy bien al fútbol también, un equipo súper competitivo, gente todavía de segundo año, solo tengo dos futbolistas de primer año, y bueno, ha sido lo que se pudo y a seguir trabajando y a luchar por seguir jugando al fútbol y que los niños lo pasen bien, creo que es más importante para mí. Aunque el partido acaba 1-5, hay que decirlo, que en la primera parte la Virgen del Camino dominó y pudo haberse ido perfectamente al descanso con varios goles a favor. Claro, eso es verdad, ahí está lo que digo yo, la importancia de meter los goles. Nosotros tenemos que meter tres goles a la primera parte, lo metimos y claro, eso nos penaliza muchísimo a nosotros. Pero no solo en este partido, dentro de los que hemos jugado, nos ha penalizado mucho por no materializar las ocasiones que hemos tenido. Luego la segunda parte empezó con ese gol en contra, ese penalti dudoso. Para mí sí, pero bueno, tampoco los árbitros ya bastante hacen, los pobres que llevan aquí desde la mañana pitando a todos los niños que juegan a fútbol. Enhorabuena también a los árbitros, además se ha lesionado el chico, ha salido, lo ha hecho genial para mí. No me pasa nada, me pueden pitar mejor unas veces, otras veces peor, pero la verdad que yo sin ningún problema. Luego conseguiríais empatar rápido ese gol, bueno, justamente a la siguiente jugada, pero tras un pequeño impas empezó la lluvia de goles. Sí, la verdad que sí, la verdad que luego yo, la verdad que tengo que mover, también a la gente tienen que jugar todos los niños, ya lo dije antes, era prohibido que para mí todos los niños tienen que jugar igual, y claro, también bajó bastante hacer los cambios, hacer ciertas cosas, hacer movimientos pues muy supervarios. ¿Qué objetivo se marca este año el entrenador de la Virgen? El objetivo, pues seguir jugando, que los niños disfruten, como siempre digo, que lo pasen bien, que jueguen bien a la pelota, al balón, un trato bueno, correcto, que sepan los valores de compañerismo, de esfuerzo, de sacrificio, y es lo que yo valoro este año, el próximo año, que ya son gente ya de segundo año, que vamos a someter mejor todavía, pues a lo mejor busquemos algo más, ¿vale?